Es viernes al fin y el cuerpo lo sabe Ah caray, eso si me interesa Yo soy Ana Paula Pozo Y yo soy Johan Mejía, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Somos menos, el INEC presentó los datos del censo Y la población es menos de lo que el mismo INEC proyectó el año pasado Burbuja reventada, informe revela para sorpresa de nadie Que el 95% de los NFTs no sirven para nada Eso es cárcel Aquiles Álvarez invita a los ciudadanos a que le lleven pruebas de los transportistas Que suben el precio al pasaje del bus sin permiso Y bueno, tenemos resultados del censo Algo anda mal Pues si, algo anda muy mal El INEC el año pasado proyectaba que básicamente íbamos a ser alrededor de 18 millones de habitantes En este colorido país Así como pueden verlo en este tweet Bueno, ayer presentaron al más puro estilo de presentación de iPhone Los super resultados del super censo 2022 Cinco viviendas Puerta a puerta El trabajo sacrificado del INEC Hay puertas que no se abrieron Son mínimas Censo que salió tan bien que se prolongó hasta mayo del 2023 Y que tuvo a todos los censistas bien pagados Bueno, en los resultados El titular del INEC, Roberto Castillo Mencionó que no somos 18 Sino 16.9 millones de habitantes Las razones Bueno, según Castillo Las mujeres han decidido tener hijos más tarde en sus vidas Aparte hemos muerto mucho Y hay un flujo migratorio Ni media mención a las personas que no han sido censadas hasta la fecha Un miembro de nuestro equipo incluido Y mucho menos sobre los incesantes reportes de irregularidades censales En todo caso, bienvenidos al Ecuador que no existe Y ahora hablamos de NFTs ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los tokens no fungibles por sus cifras en inglés Fueron el boom digital de las personas con mentalidad de tiburón el año pasado Y básicamente se trataba de productos digitales que tenían con un recibo único registrado en una blockchain Que podía costar miles de dólares Generalmente representado en imágenes de monos lisérgicos como estos Bueno, resulta que los NFTs, al menos el 95% de todos ellos a nivel global Ya no valen nada Saludos a Willyrex por ese error Y ahora nos vamos donde Aquiles El alcalde de Guayaquil está cansado de que le hablen de la subida del precio del pasaje Y decidió dar una tajante respuesta hoy en Diario El Universo El ex tuitero del año dijo lo siguiente en una entrevista Yo llego a las 6.30 al municipio Que alguien traiga una foto de que le están cobrando más Y yo mismo voy a meter preso al transportista Eso no puede pasar Agárrate amigo bucetero Que se te vienen las denuncias en bomba Y eso es todo lo que tenemos para ustedes Suscríbanse, den like y comenten este video Así como compartan e interactúen con todo el contenido de Kato Media en todas nuestras redes sociales Y siempre recuerden mostrar sus talentos ocultos Nunca saben qué reacción pueden provocar Si no, pregúntenle a este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!